Vamos a conversar con el entrenador, con el míster de la gimnástica mediense para conocer la última hora del equipo rojiblanco que pasa por un buen momento, puesto que siguen líderes a pesar del empate del pasado fin de semana. Fernando García, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, una semana más, líderes, que es lo importante, a pesar, repito, que el resultado fue un empate, ¿no? Así es, empatamos, pero bueno, nuestro máximo perseguidor también empató, así que bueno, nos quedamos a la misma distancia. Y una jornada menos, al final esto ya es una cuenta atrás, poquito a poco, y nada, esperar estas 14 jornadas nos quedan, intentar llegar el último día en esta misma posición. Marcadores, gimnástica mediense cero, Arces cero, Ríoseco cero, San Miguel de Olmedo dos. A mí este resultado me ha llamado mucho la atención, puesto que se enfrentaba uno que estaba llamado a competir por la cabeza de la clasificación, se enfrenta al farolillo rojo y pierde en su casa, pierde en Ríoseco cero dos. Sí, ya lo comentamos la semana pasada, cuando el Valdezillas también consiguió ganarle, dije, bueno, no sé, el Ríoseco probablemente sea para mí una decisión, este año, los demás equipos, como hablamos, en agosto, en septiembre, están en la cabeza, tanto San Agustín, Universitario y nosotros, el que está un poco de capa caída, ya te digo, el Ríoseco que entraba en las quinielas para estar luchando por el ascenso, y ahora mismo, pues eso, le sacamos 18 puntos. Ahora ya, el ascenso es cosa de tres, es la gimnástica mediense, el Universitario y el San Agustín, que por cierto, ganaba San Agustín tres, el Racing Valdezillas uno. Sí, un resultado, yo creo, bien en cola moral, después de haber ganado al Universitario Alta, y jugaban otra vez en su campo, yo creo que es un equipo que tiene gente joven y gente con experiencia, lo que pasa es que tiene una plantilla corta, y que va a ganar muchos partidos, lo que pasa es que, bueno, cuando no esté la gente un poco mayor de ese equipo, pues puede sufrir, sobre todo fuera de casa, porque el cambio de juveniles a un equipo senior, pues se nota bastante, aunque, ya te digo, el San Agustín tiene unas categorías inferiores muy buenas, con cadetes infantiles y juveniles en regionales, o juvenil nacional, ya te digo, y eso se nota. Lo que me llama la atención, cinco empates esta jornada, la gimnástica mediense con el Arces, el Tordesillas B con la Universidad de Valladolid, empate a dos, Parque Sol cero, Unión Arroyo cero, Betis dos, Boecillo dos, y Sur tres, Rayo Zenobia tres también. Yo creo que las cosas se están igualando, ya te avisé cuando terminamos la primera vuelta, que sería muy, muy, muy complicado hacer el número de puntos que hemos hecho, o sea, los 38 que hemos hecho en la primera vuelta, me parece una quimera conseguirles en esta segunda, ¿por qué? Porque los equipos ya te conocen, la gente ya ve un poco las orejas al lobo, ve que va a haber muchos arrastres, y cada partido va a ser una guerra, o sea, va a ser mucho más complicado, todos los equipos nos vamos a dejar, yo creo, muchos más puntos por el camino que la primera vuelta. Ya te digo, ahora es importante volver a coger una racha, ganar fuera de casa, sumar de tres en tres, y coger dinámica otra vez de victorias, de conseguir varias victorias seguidas. Vamos a repasar la clasificación. Primero, Gimnástica Medirense, 39 puntos. Segundo, Universidad, 37. El segundo está a dos puntos del equipo de Medina. San Agustín, 33, Arroyo, 28, 26, tiene el Betis, 25, el Rayo Zenobia de Matapozuelos, 23, Tordesillas B, 21, Río Seco, 20, Racing, Valdestillas. Ahora el próximo rival de la Ginástica Medirense. San Pío, que no jugó la semana, está tercero por la gola, tiene solo nueve puntos. La semana pasada aplazaron su partido porque no había árbitros, que jugaba contra el Don Bosco. Bueno, es un equipo que se encierra atrás, un equipo que juega sobre todo muy directo, un equipo que tiene gente mayor y un equipo, así decirlo, agresivo, sobre todo en su campo. Luego fuera de casa bajan mucho, ya te digo, es un equipo que al final somos el rival a batir, como esta fin de semana nos ha pasado contra el Arces. Equipos que nos esperan atrás, ya con cinco defensas, a tomar los menos riesgos posibles, sobre todo en su campo, y a aprovechar alguna jugada aislada, algún balón parado, para hacernos daño. Bueno, ¿sabes por qué la Ginástica necesita salir de esta categoría, entre otras cosas, para que no pase esto? Que no haya árbitros en un partido de fútbol, que parece que se están jugando ahí solteros contra casados. Porque yo esto me imagino que ni en regional, ni en tercera división pasa, que no haya un árbitro en un partido de fútbol. Obviamente no pasa, pero ya desde hace año y medio, dos años, pues en esta categoría se contaba con lineares. Ahora con la escasez de árbitros que hay, ya no se cuenta con lineares. Como dices, esta semana había formación, creo que tenían formación los árbitros, para intentar aumentar ese número de colegiados que tienen inscritos. Y pues mira, había muchos partidos el sábado a esta hora, a las cuatro de la tarde, que era cuando también jugaban ellos, y no han podido tener nadie que arbitrar ese partido. Es una pena, porque bueno, se quedan desenganchados, para nosotros algo mejor, porque el Don Bosco, pues eso, ha jugado un partido en el último mes y medio, desde que paramos en Navidad, solo la semana pasada, así que tendrán menos ritmo. Ya te digo, eso a nosotros yo creo que nos viene bien. O sea que la gimnástica se enfrenta al Sampío el próximo sábado, domingo. Sábado a las cuatro. Sábado a las cuatro en... En Sampío, allí en Girón. ¿Y qué tal el campo? Es un campo de hierba artificial, un campo de dimensiones más grande que el Carvajosa que tenemos, pero bueno, tampoco es que sea mucho más grande. El césped sí que está cambiado de no hace mucho tiempo, así que bueno, en ese sentido yo creo que no nos podemos quejar, al contrario de lo que hemos vivido este pasado domingo en casa. Me imagino que será, como antes comentabas, un rival complicado por la dureza en la que se emplea, ¿no? Cinco tíos atrás, ahí cortando los ataques. Sí, ya nos jugaron aquí en casa con cinco y allí seguramente igual. O sea, son gente que tiene dos o tres defensas que pasan en un 90, un delantero que lleva casi diez goles. O sea, bueno, es un equipo que ya tiene jugado mucho fútbol directo. Pero bueno, nosotros somos primeros y tenemos que seguir a buscar los tres puntos desde el primer minuto. Yo creo que lo necesitamos. Necesitamos hacer un buen partido con un balón, donde las transiciones ofensivas y defensivas, en todo el movimiento de pelota, sea rápido y sea eficaz. Y luego, pues eso, las ocasiones que generemos las materialicemos. Pues ojo a este partido, Gimnástica Medinense-San Pío, o lo que es lo mismo, San Pío-Gimnástica Medinense el próximo sábado. Y hay que tener atención y poner atención también al universitario. ¿A quién se enfrenta? El universitario esta semana se enfrenta al Parque Sol. Parque Sol. Parque Sol, otro equipo que nos costó a nosotros mucho ganarles en su campo. Son jugadores jóvenes. A ti digo, no le va a resultar nada fácil, porque probablemente el Parque Sol le juega al universitario como nosotros, también metidos detrás. Y si tú no tienes la suerte de abrir el melón, como se dice, el equipo rival te espera, sigues sin sufrir. Y claro, te entran un poco los nervios, entra un poco la presión. Y te cuesta más ganar de lo que a priori deberías, por tema de calidad de un equipo y de otro. Un empate del universitario y una victoria de la gimnástica. ¿Os ponéis a cuatro puntos? Sí, esta semana ya sabíamos el resultado prácticamente, porque jugaban a las cuatro menos cuarto, nosotros a las cinco el domingo. Y sí que sabíamos que iban a empate a dos. Pero bueno, al final nosotros tuvimos un partido en que, como te digo, si nos hubiéramos puesto por delante en alguna ocasión que tuvimos en la primera parte o a mediados de la segunda, os hubiera cambiado mucho el guión. Yo creo que hicimos un partido muy serio, mucho mejor que el de Olmedo. Me voy mucho más satisfecho, aunque ganara el partido de Olmedo, que con este domingo, con un empate que el día de Olmedo, como te dije, necesitamos saber competir, necesitamos tener intensidad, y yo creo que la tuvimos. Fuimos dominadores, pero estamos muy lastrados. Estamos muy lastrados por la situación del campo. Ya te digo, muchas llegadas de peligro al final. No te las defiende el propio rival. Si no, es el propio campo el que te las dificulta hasta niveles de que no puedes maritalizar esas ocasiones. Pues a ver qué pasa este próximo fin de semana y si se consigue una victoria del equipo de Medina. Antes comentabas que es una categoría donde solamente se juega con un árbitro. Y a mí me llamó la atención porque nosotros, cuando fuimos a grabar el partido de la gimnástica mediense con el universitario, pues estaba ya notando correctamente las alineaciones, y yo miraba a entrenar y digo, ¿dónde están colegiados los colegiados? Digo, está allí y había uno solo. Y yo buscando, digo, ¿dónde están los otros dos? ¿Qué faltan? Y ya cuando viene hacia aquí, me acerquea él y tal. No es que soy yo solo. Es muy complicado eso, sobre todo en campos grandes y ahora en categoría senior, arbitras y linieres que te puedan, pues eso, orientar sobre todo en el sentido de los fueras del juego. Tú estás con un balón aquí, tú estás viendo a ver si le hacen falta, por ejemplo, a un jugador lanzar un balón, tú no sabes en qué posición parte el central o el delantero, es intuición. Y hay árbitros que te dejan jugar más y juegan menos con el fuera del juego, y hay otros árbitros que en vez de complicarse, pues intentan levantar el banderín, como quien dice, rápido. Es una pena porque ya te digo, en categoría senior sí que se necesita, el problema es que no hay suficientes árbitros, y ya te digo, por mí, eso sería muy bueno, sobre todo para mí, para jugar con más tranquilidad, el tema de que los lindos te pudieran pitar o no pitar fuera de juego, porque nos pitan muchos fuera de juego todos los partidos. Fíjate que incluso con los propios cuartes de línea, ahora son árbitros asistentes, con esos propios árbitros asistentes, hay errores, pues si no le hay, la suerte que tienen es que no hay cámaras de televisión. Entonces, bueno, pues si pita fuera de juego, fuera de juego, porque no sabemos si es cierto o no es cierto, pero en el caso ya no hay remedio, está pitado y ya está. Y si hubiese cámaras, que pues, mira, no, te ha pitado aquí tres jugadas que no eran fuera de juego, y nos ha perjudicado notablemente, pero así no lo sabéis. Sí, no lo sabes, es una pena, yo te digo. Al final, pues eso, los equipos que más tienen la pelota, que más intentan estar jugando en el área rival, son los que más veces se le van a pitar fuera de juego, ocasiones en que no está muy claro, pues es más fácil decir fuera de juego, me evito problemas. O sea, ya te digo, nosotros que estamos muchos minutos en campo rival, pues sí que lo sufrimos, y yo creo que con Coliniere, o sea, no estaría tan condicionado el árbitro. Lo que yo no entiendo es por qué esa escasez de árbitros, cuando ahora mismo están atravesando una época donde les es propicio para ellos, están asiliados por el VAR, lo tienen más fácil, yo me imagino que tienen un buen sueldo, tienen un... cobra bien un árbitro. Si te gusta viajar, como seas un árbitro un poco curioso, pues sales fuera de España a pitar todos los partidos internacionales, puede ser un mundial. O sea, que para una persona joven que quiera que esté empezando, le puede motivar todo eso, ¿no? Hombre, yo creo que sí, pero es que al final son árbitros amateurs. A ver, pagarle 70 euros, y hay muchos campos donde se les falta el respeto, todas estas cosas que se ven en las televisiones, pues bueno, a veces dicen que no compensa. Mucha gente, lo que se ve ahora mismo es gente que ya lleva muchos años arbitrando, y gente que lleva muy poquito. La gente que llevaba 4, 5, 6 años es la gente que ha abandonado, yo creo, por este tema. Está muy cansada de que se les falta el respeto, de no sentirse apoyados, de no sentirse bien remunerados en las categorías amateur. Y bueno, al final, pues eso, ya te digo, lo que se ve ahora son niños, por así decirlo, arbitrando categoría senior, y gente que está en categorías superiores que les bajan por la pitar en senior. Sí que es cierto, porque yo precisamente este árbitro que yo digo del partido con el universitario, que era un crío. 20 años, ¿no? Llegaba de 19, 20 años. O sea, ya te digo, es el árbitro que hemos tenido esta semana, pues también un chico que pasa, que es más pequeño probablemente que todos los jugadores que hay en el campo. A veces un poco también eso, la falta de experiencia en senior, pues todo se va anotando. Y claro, les tienen que promocionar. O sea, al final la manera de que sigan subiendo es promocionarles porque no hay más. Pero yo me vuelvo un poco al tema de cuestión, que un jovencito de 20 años le tiene que motivar. Hombre, fíjate, si lo hago bien, pues estoy ahora en provincial. Pasamos a tercera, vamos después a primera división y después internacional, ¿no? Hombre, yo creo que es un trabajo que la gente que llega a profesionalizarle tiene un buen sueldo. Claro. Muy buen sueldo, que ya lo quisiera llamar mucho. Así que yo creo que, bueno, a lo mejor es el aliciente, pero ya te digo, a ver si ahora después de la pandemia con los cursos, intentando promocionarles más un poquito salarialmente, protegiéndoles cuando haya, pues, estas cosas que se ven en los campos, en ergúmenos o gente, pues eso, que no actúa bien, pues se sienten más respaldados y sigue subiendo el número en Castellón, en árbitros. Yo entiendo también que arbitrar es muy difícil, que es muy difícil porque hasta incluso para ser el juez de línea, todo lo que conlleva, tienes que estar muy, muy pendiente y hay muchos errores, errores involuntarios. Muchas veces nadie puede pensar, no, porque ha sido queriendo, yo me imagino que queriendo, 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 no lo hace ningún juez de línea. ¿Tú crees que un juez de línea va a levantar la bandera aún sabiendo que se está equivocando? No, pero pueden, en determinadas situaciones, estar condicionados. Es más fácil, yo qué sé, pitar un fuera de juego, pitar una expulsión, una tarjeta amarilla, independe de qué situaciones, independe de qué campos. O sea, eso estoy convencido que es así. Al final, como pasa con los jugadores. Al final, no es lo mismo un jugador que juegue en un campo con 20 personas animando que que esté con 500. Eso es así. Y estén a un metro y medio. Al final, condicionados o la presión sí que se nota. Y creo que los árbitros lo sentirán igual. Pero bueno, ya te digo, a mí prefiero, hubiera preferido que este año hubiera árbitros de linieres, pero bueno, no les tenemos. Es lo que nos tenemos que adaptar durante los partidos. Sobre todo, no intentar jugar al límite, porque cuando un jugador se le ve muy adelantado por la línea de defensa del equipo rival, te pitan fuera de juego el 95% de las veces. Por eso mismo, repito, hay que salir de esta categoría enseguida. Y va a ser el próximo año en preferente. 70 euros cobran estos árbitros. Más o menos, lo enseño, ahí estará. ¿En preferente? Lo que llega a percibir el árbitro, creo que es el doble. 140. Ahí andará, sí. Porque la retribución que les cuesta a los cubles son 375 de las últimas que yo tengo, que a lo mejor ahora son 400. Pues 200 se quedaba en el árbitro, asistentes, bueno, y demás. O sea, ahí anda más o menos el baremo. Y en tercera es, multiplícalo por dos en tercera red. Claro, es que pitas cuatro partidos todos los meses y es un sueldo. No, te sacas un sueldo. Aparte es un sueldo que trabajo, pero luego ya en segunda B ya son salarios en segunda bastante bajos por partido arbitral. Más que los entrenadores ganan los árbitros, ¿no? ¿En cuál? En categoría preferente y en provincial. En la mía seguro que sí, ya te lo digo yo. Gana más o menos que yo. Que a poco que arbitre dos partidos a la semana ya gana más que yo. No, pero ya te digo, sí. Tiene un sobresueldo. Lo hace como sobresueldo y como un hobby. Estamos hablando con el míster de la gimnástica mediense. Segundo partido, no, este es el primer partido de ya de los llamados los partidos de vuelta, la segunda parte de la liga, ¿no? Quedan por delante 14. 14 finales. Sí, son partidos que yo creo que ninguno vamos a tener fácil. Ahora, pues eso, hemos tenido un poco más periodo de lesiones, tenemos un poquito más de bajas ahora. Ya fuimos con dos juveniles la semana pasada. Esta semana probablemente no lo vamos a ir con dos juveniles. Por el tema de, pues eso, gente trabajando, gente que está tocada. Y bueno, es lo que hay. Yo si no confiara en los juveniles no les subiría. No hemos hablado del partido de la gimnástica mediense. En ese arional, ¿no? El juego en el arional. ¿O ya está mejor todavía? ¿Ya está mejor entonces o no? No. O sea, jugaron dos partidos el sábado, un partido las chicas el domingo por la mañana, y nosotros los últimos. Sí que es cierto que el jueves pasaron un rodillo y quedó el campo bastante regular, que es lo más importante. O sea, no ha habido lluvias y queda muy regular. Pero cuando pasan tres partidos, ya se levanta mucho. Y esa es la problemática que tenemos nosotros, que estamos jugando los últimos. Y el que juega el primero el sábado se encuentra un campo bastante decente. Pero nosotros ya nos encontramos un campo en el que no se podía jugar bien al fútbol. Con quien dice, se quejaron ya el equipo que jugaba contra las chicas, un equipo abulense, se quejó. Y ganando el partido, se quejó. Se ha quejado la federación. El Olmedo, con el que jugamos nosotros, también se ha quejado a la federación. De las condiciones en las que está el campo. Es más, estuvieron el alcalde y el concejal de deportes viéndolo. Y yo creo que más claro que verlo tú mismo. Pero es que yo creo que, ¿qué podemos hacer ahora en enero? Cuando estamos teniendo las peores temperaturas, pueden llegar otra semana de lluvias. Somos el año récord de equipos jugando al fútbol en Medina del Campo. O sea, si se tenía que haber hecho, pues eso. Si se hubiera podido empezar el campo de acción católica en el pasado verano, pues sí que se habría desahogado mucho las horas de jugadas en el campo de arriba. Pero ahora mismo, pues es lo que tenemos. Tenemos que acostumbrarnos a que va a haber tres partidos, cuatro partidos, casi siempre que juguemos nosotros en casa. Y es eso, a ver si podemos intentar que se pase un rodillo antes de que juguemos nosotros. Porque, como te he dicho siempre, cuando un equipo es muy superior a otro rival, si el campo está muy mal, se igualan mucho las cosas. Y no puedes demostrar esa superioridad. En lo que nos ha pasado aquí, nos ha pasado también un poco el día del Olmedo. Y lo que nos va a pasar hasta que terminemos el año. Así que ya te digo, vamos a luchar, nos va a tocar sufrir mucho por ganar, y sobre todo en casa. Pero bueno, en lo que hay... El rodillo, ¿no le podéis pasar a vosotros, por ejemplo, decir, vamos, a ver, dejadme el rodillo de aquí que le pasamos a nosotros? Antes de empezar una noche del partido. Estamos intentando, que a mí no me importa bajarme, coger el tractor, ponerme dos horas antes, porque al final yo lo quiero lo mejor para el equipo, lo mejor para el club. Si tengo que perder media hora de mi tiempo, pues la voy a perder. Pero, por ejemplo, si jugáis a las cinco, ¿a qué hora quedáis en el campo? Nosotros quedamos, a las tres y media quedamos a tomar un café en uno de nuestros particionadores, en el barril Goa, y luego subimos a las cuatro una hora antes. O sea, si fuera la hora de la comida... A las tres y media se pasa el rodillo y a las cinco está el partido ahí. Claro, eso se notaría mucho. Ya te digo, sobre todo en esta situación, en el campo, cuando se juegan muchos partidos y se levanta, porque al final es normal que se levante. Es un campo que ahora mismo hay humedad en el ambiente y el campo está húmedo, ya está, y se va a levantar. O sea, se levanta. No estamos, no tiene tanta cantidad de césped como era en septiembre o en octubre. Ahora mismo se levanta, porque está mucho más blando, hay menos césped y es lo que hay. ¿Quién ha visto y quién ve este campo? Justamente cuando la pandemia, que estaba precioso el campo, esos meses, ¿no? Sin pisar ahí, estaba espectacular. Espectacular, eso es, pero es que es lo que hay. Si tú estás entrenando con seis equipos, mira que hemos conseguido que se baje el juvenil A, juvenil B a entrenar la mayoría de los partidos, al campo de hierba artificial, pero es que hay un momento que físicamente no hay tiempo para que jueguen más equipos en el TAC artificial de abajo si tienen que jugar también los niños a medio campo, claro, si tú tienes un equipo de alevines, es el medio campo que es donde están jugando, no puedes jugar a Fútbol 11. Así que bueno, está complicado en ese sentido, pero bueno, desde el primer equipo ya te digo, nosotros esta semana intentaremos entrenar, hoy entrenaremos en el natural, jueves y viernes para adaptarnos y cuidar un poco más el campo, entrenaremos si podemos en el artificial. pues a ver lo que pasa. Fernando García, míster entrenador de la gimnástica, me den muchas gracias por venir, repito, enhorabuena porque seguís una semana más siendo líderes de una categoría difícil y yo, si esta vez no se consigue el ascenso, yo creo que ya no se sube nunca. Si este año y este año ya no subimos, ya se lleva intentando siete años, yo creo que este año vamos por el buen camino. El mejor de todos, es que todo se condiciona todo para que sea el año ideal. Esperemos que sí, ya te digo, yo trabajo para ello y si no para mí sería un fracaso, yo creo que aparte de sacar, yo soy un ganador, soy autocrítico y me gusta ganar, quiero quedar el primero y quiero ascender y llevar el equipo a mi pueblo a donde se merece, por lo menos una categoría bastante mejor de la que está. Yo siempre digo que la categoría ideal es tercera, pero si no, nos conformamos con preferente. Por lo menos llegar allí y luego poner cotas más altas. Fernando, gracias por venir. Gracias.